Música Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este video donde vamos a estar viendo como realizar un maquillaje en el tono purpura o morado, que es el tono tendencia para el 2018 así que bueno, hice este, este es el maquillaje que ustedes van a ver como lo recreo el día de hoy espero que les guste, espero que les agrade voy a usar el primer de Urban Decay de esta paleta voy a tomar este rosa para hacer el tono de transición quizás ahí se ve muy claro pero luego al final va a tener sentido ahora de la parte como más brillante de la paleta voy a tomar este tono con una brocha lengua de gato ahora con un pincel limpio y de pronto un poquitín más chiquitín voy a tomar este tono que es como un color hueso brillante y lo voy a poner en esta parte de adelante simulando el iluminador, ¿no? lo que voy a hacer es difuminar esto que se ve acá y esto, esa unión para que no se vea así brusca porque no es la idea para conseguir lo que necesito que es borrar esa línea que está ahí súper súper marcada ahora con el pincel de difuminar más anchito que tengas tomas el el cafecito más oscuro de la paleta lo que voy a hacer es generar aquí una V una V para empezar a marcar la cuenca グalma amén y ahora voy a tomar un rosado como este con el rosadito más fuerte y un pincel de difuminar con el que difuminamos el morado y el dorado puede ser vamos a tomar un rosadito más fuerte y lo que vamos a hacer es repasar la sombra rosada que pusimos aquí de tono de transición en forma circular para que no quede un rayón feo y de esta paletita de bogue voy a tomar este tono crema para ponerlo debajo de la ceja y hacerlas a veces de iluminador pero mate, matificado ahora voy a delinear el ojo con negro ahora con este pincel voy a tomar un poquitín de sombra negra y la voy a poner en la parte inferior del ojo bueno, pues ahora voy a retirar la cinta voy a hacer las correcciones con el corrector líquido de natura en el tono medio ahora voy a retirar la cinta ahora voy a usar esta base de L'Oreal que es la infalible Pro Glow yo la tengo en el tono 205 y dice Natural Beige para quien interese no la compré en Colombia voy a usar esta paleta de contorno e iluminación para poner un poquitín de contorno con esta brocha angular lo ven, es una gotica y ya voy a usar el rubor princesa de bogue el iluminador estrella y el más consentido y voy a usar este labial de Dolce Vela que me encanta es el F esto es mate es un color espectacular espectacular de verdad de verdad de verdad de verdad ahora con este polvo super divino y esta brocha más que divina voy a poner un poco de polvo para sellar la base en algunos puntos no esta base no es que quede super brillante entonces como que no tengo complique con haberme puesto primero el rubor otra opción de labios sería esta es de Essence de la línea XXXL Long Lasting y este es un tono nude realmente no tengo el nombre exacto porque se borró pero pero es un nude la tercera opción sería este que es de L.A. Girl y el nombre es Dreamy pues bueno espero que les haya gustado este es un excelente maquillaje para recibir el 2018 donde Pantone nos dice que el color del 2018 es el violeta o púrpura o morado como les llamen en tu país pero básicamente me parece a mí que tenemos que estar de ese color a las 12 de la noche recibiendo el 2018 no sé es mi color favorito así que creo que el 2018 me van a ver acabando con todo el maquillaje morado que tengo te dejo otra opción de maquillaje así para noche super especial para fiestas de este lado que tengan un lindo fin del 2017 y que el 2018 venga recargado de muchas bendiciones del creador para tu vida chao ¡Gracias! ¡Gracias!